Estamos en San Francisco de Macorí en la avenida Caonabo número 17, aquí estamos con todos los tipos de goma para su vehículo tanto como para camión y el carro. Eso es así señores, somos uno de los pocos lugares que tiene todo tipo de goma de camión, de carro, de todo el mundo. Miguel muchas gracias estamos aquí en San Francisco de Macorí, enviamos a todas partes señores Álvaro de Goma, listo para servirle. Bueno Duany, Duany, las redes sociales están calientes, están prendidas mi hermano, aquí estamos Duany y Manolay en la calle. Qué maldito lío Duany, está pasando en estas redes. Pero lío feo, 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 feo. Nosotros le vamos a hablar de todo lo que está pasando, pero antes suscríbanse al canal de Manolay, Manolay Music, Duany TV, el show de Duany, el show de Duany, síganos en las plataformas sociales. Denle el comenten, activen la campanita. Duany, para poner la gente en contexto, hay una situación de una supuesta separación que en el día de hoy se está rumorando de que se pudo reconciliar. Estuvimos hablando de eso hace algunos días. Sí, la joven Yaelín está embarazada. Eso es inminente. Lo que la gente no sabía es que hay un supuesto documento que si Anuel decide separarse de Yaelín, como se estaba diciendo, él no tenía que pagar un peso por dos años y medio. Que dice que aunque si ya tuviera un hijo, la paternidad no la tuviera que pagar por dos años y medio, porque eso es lo que dice el contrato. Entonces hay algo que pasó Duany. Estando en Europa, oye este chisme, estando en Europa, Yaelín le descubre una conversación con una influencia en el medio. Anuel. Esa es la que sale diciendo que está embarazada de una niña. Yael, no, no, no. Yaelín le descubre una conversación donde supuestamente revela de que Anuel estuvo con esa influencia en el dominicano. Ay mamá, si te hace otro caso entonces. Ese otro caso. Sí. Ahora se están arreglando los chismes porque supuestamente este influencer es muy famosa en la República Dominicana. Ay mamacita. Con marca de ropa y todo. Ey. Y cuando le descubre... Pero esa noticia es MVP. Esa noticia es una de las noticias MVP de este año. Ay, 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 ay. Duany, oye lo fuerte del caso. Sí. Que esto es supuestamente, esto es especulación, pero... Sí, eso es. No estamos firmando nada. Yaelín se molesta como está embarazada. Sí. Y de barata el apartamento. Comienza a tirarle todo a Anuel y a volarle a Anuel. Después que se entera de que él estuvo con esa influencia en el dominicano. Le reviso el celular. Ella comienza a tirarle todo. Está embarazada. Tiene la barroquera arriba. En ese apartamento tuvo que pagar 40 mil dólares de daño. De todo lo que ella le barató. Todo lo que no quiero. Cuando regresan a la República Dominicana, Anuel buscándole la vuelta de cómo tranquilizar a la mujer. Ella aquí toma la misma actitud y se enfrenta. No, por eso Anuel decide irse del país y la deja tranquila unos días. Todo esto es un alegato supuesto de que esta persona influencer de este país es la que está culpable de esta situación. Entonces eso quiere decir que por eso fue que ella canceló su cuenta de Instagram. Sí. Por eso fue que se rumoró que ellos estaban separados. Porque Anuel la bloqueó. La bloqueó. Entonces, ¿esto es confirmado o un simple rumor será un simple sonido más de lo que nos tiene acostumbrados? Vamos a decir el nombre. Sí, sí. Vamos a decir el nombre porque nosotros no estamos filmando nada. Ella le manda mucho. Pero es que no estamos filmando. Déjalo que ella envisó. La gente sabe. Bueno, la gente sabe. Está bien. Pero el asunto es que... Vamos a ponerle otro nombre. Vamos a ponerle... Para que la gente sepa de lo que estamos hablando. Alex. Vamos a ponerle... Alex Rodríguez. Vamos a ponerle la Rodríguez. La Rodríguez, ya. Ya, la Rodríguez. Entonces, ¿no será Manolai todo este lío, todo este embruño, un sonido por parte de la MVP? ¿No sería un sonido? Podría ser. Porque ella tenía mucho tiempo que estaba apagada. Y mira con qué se destapa, mi hermano. Ella sonaba mucho. Se mete en esta discusión que hay una realidad que tuviera un problema. Yo no me sorprendo de que esto sea apagado por ella misma para sonar. ¿Es lo que te digo? Esto es todo supuestamente. Lo que sí es, Duany, que en la página de Casimira... Muy buena página. Esa espleada de nuestro canal. Tiene varias cuentas fantasma. Ay, mamacita. Y le ha pasado eso. Ay, mamacita. ¿Qué pasa? Casimira postea un post. Vamos a ver el post. Vamos a verlo. El post ahí. El post ahí. Míralo ahí. Miren cómo en el post. La muchacha, la presentadora... Está en el post. Hermano, Carolyn Aquino. No sabemos si se le cuenta de ella. Oye, te veo asustado. Te veo asustado. Te veo nervioso. Háblame con... No, mi hermano. Aquí estamos hablando de Alessandra VIP. Estamos hablando de Carolyn Aquino en este momento. Supuestamente todo lo que está pasando. Ella pone en el mensaje de que no me sorprende porque ella lo había hecho con Osuna. O sea... Pero en la página de Casimira te asume que esa persona... No mencionemos el nombre porque yo me conozco. Que esa persona también estuvo con Osuna. Esto es lo que estás refiriendo. Pero espérate. La misma que estuvo con Anuel. Sí. Con el lío de Jailín. Esto es lo que está diciendo de la página. No, tú estás relajado. Exactamente. Y Carolyn Aquino lo confirma. Espérate. Que esto se va a extender lo que tú estás diciendo. Hay un lío cómodo ahí. Entonces, entonces... Espérate. Ahora nos vamos al pasado. Entonces, al fin y al cabo, quien destruyó aquella relación con el artista urbano fue ella entonces. Posiblemente. Ya estaba bloqueando ella entonces. Posiblemente. Ey, pero mira. De aquí van a salir muchas cosas, Manolay. Mucha información. Esto apenas se está destapando. Esto va a ser la comidilla de todo lo que queda de semana y del fin y de semana que viene. De todo lo que queda en el fin. Porque aparentemente no solo van a salir esas dos cosas de ella. Van a salir más cosas de ahí. La información que tengo es que Anuel buscó la manera de que esto no saliera a los medios y que en el día de hoy se reconcilió con ella. Que buscó la manera de tranquilizarla. De decir que él se va a hacer cargo del niño. Que él no se quiere divorciar. Yo tengo una teoría. Anuel, cuando tú ventila mucho, Duany, relaciones en las redes sociales, es para tú tirarle ñeca a otra gente. Yo siempre he criticado eso. Anuel estaba enamorado de Carol Dí. Carol Dí no lo aceptó. Y Anuel para hacerle daño. Se desahogó con Yailín. Se desahogó con Yailín. Y sube todo con Yailín. Pero en su corazón él no estaba enamorado todavía de Yailín. La convirtió en lo que es para un chabaineo. Para echar un baineo. ¿Por qué buscar a una muchachita de un barrio de aquí de Santo Domingo? Porque puede tener el control bajo de ella. Porque él pudo también buscarse una ya que tenga un hombre hecho. Pero no la iba a controlar. No la iba a controlar. Y esa persona no iba a permitir subir todo lo que ella sube como Yailín. Que Yailín sube hasta en el baño con él. Ahora bien, ahora que tú mencionas esa parte. Yo siempre he dicho que tanto Carol Dí como Anuel, esa gente, se quieren todavía. Que no haya forma de cómo ellos juntarse. Que uno nunca sabe con otros urbanos. No, el futuro. Lamentablemente. Pero yo creo que con el daño que ella ha recibido de él. Porque fue que ella le descubrió a Carol Dí un cuerno a él. Y Carol Dí decidió salir de él. Porque él tenía una preña, supuestamente, en Colombia también. Y Carol Dí se enteró de todo eso. Pues que hablando de eso, salió una hora. Hoy yo vi un video que dice que ella está embarazada de Anuel. Y que es de una niña. Bueno, de una niña hembra. Esto es todo alegado. Y que es de una niña. Es una cosa impresionante. Yo creo que hasta yo estoy preñazada. Yo creo que estoy embarazada. Entonces el hombre es bragueta caliente, Manuela. El hombre, no. Bragueta caliente. Esa es que yo he compartido con él en Puerto Rico. Yo lo conozco. Y sé. Bragueta caliente. Mira, yo te decía, fuera de cámara, que para mí, todas estas mujeres que tú la ves chimeando. Y todos estos pozos que están saliendo, todas estas cosas. Esas mujeres todas viven con los mismos hombres que tienen el dinero. O sea, tú le estás diciendo a YouTube que la mayoría de mujeres se reparten los hombres mensualmente. Se reparten los hombres. Así como en tu casa se reparten los oficios. Aquí hay mujeres de la televisión que se reparten los mismos hombres con dinero. De la televisión que se reparten los hombres con cuartos. ¿Tú quieres ser guapo? Señores. ¿Tú quieres ser guapo? Cuando tú ves, espérate, espérate. Cuando tú ves todas estas mujeres que tú eres tirándose de vaina. Fulana está guapa con fulana. Es que hay un tipo. Y van a los mismos yates. Y van a los mismos yates y van a la misma vaina. La habitación de París. De París. Es un tipo que la paga. Es un tipo que la paga. Los viajes a Colombia. El mismo. Fíjate que todas las mujeres están todos los fines de semana metidas en unos yates y una vaina. Y a la televisión no se gana dinero. No, la televisión la mujer gana entre dos mil o cincuenta mil pesos. Entonces no dan para eso. Chico loco, ¿quiere cortar? Tenemos que seguir hablando. No, no, no. Estamos en San Francisco de Macorí, en la avenida Caonabo número 17. Aquí estamos con todos los tipos de goma para sus vehículos, tanto como para camión y carro. Eso es así, señores. Somos uno de los pocos lugares que tiene todo tipo de goma, de camión, de carro, de todo el mundo. Miguel, muchas gracias. Estamos aquí en San Francisco de Macorí. Enviamos a todas partes, señores. Álvaro de Goma, listo para servirle.